Silvana Robles, congresista de Perú Libre, lamentó que el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, Ernesto Bustamante, haya enviado un oficio al titular de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados de España, Paumari Claus, sobre la iniciativa del diputado Anton Gómez Reino, quien exhortó al gobierno español a expresar su apoyo a la institucionalidad en Perú, respaldando la elección de Pedro Castillo. En ese sentido, la legisladora oficialista calificó de servir la actitud del parlamentario fujimorista y aseguró que el documento es una vergüenza. Pues esto fue lo que dijo Robles a través de su cuenta de Twitter. ¿Ha perpetrado un documento que es una vergüenza? No, señor Bustamante, su ofuscación y despropósitos no pueden acometerlos en nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la Incoherencias sin implicarnos a los demás miembros de la Comisión. El síndrome del vasallaje no nos afecta a todos, sino a la derecha servil, que vivió de rodillas 200 años. Además, la congresista de Perú Libre aseguró que Ernesto Bustamante tomó un silencio cómplice sobre la solicitud que habría realizado la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, a los diputados españoles para que se pronuncien sobre una supuesta ilegitimidad de Castillo de Perrones. Bustamante cree que sus compravuconadas van a callar a los diputados españoles. No está en su tribu, señor Bustamante. La verdad está saliendo a flote y con un gramo de decencia mejor guardaría silencio. Las mentes coloniales no aprenden de sus amos. Es el síndrome del dominado. Siempre siervos. Y tú me opinas de la publicación que realizó la congresista Silvia Robles sobre el parlamentario Ernesto Bustamante en donde señaló que él cree que con sus bravuconadas va a callar a los diputados españoles. Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!